Hola que tal amigos, son todos bienvenidos a un nuevo video en esto que es tu canal de Michael Milbos ¿Te gustaría aprender a ser la voz de AMLO, nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador? Pues quédate en este video que te explico como lo puedes hacer con tu propia voz, comenzamos Antes de comenzar con este video te quiero invitar a que te suscribas al canal, actives la campanita si es primera vez que miras uno de mis videos para que no te pierdas ninguno Bueno, para ser esta voz se requiere de algunos sencillos pasos los cuales te lo voy a decir y si tu lo sigues al pie de la letra te pueden salir igual o mucho mejor que a mi la imitación pero antes de hacer esta imitación o cualquiera siempre te recomiendo que tengas las tres cosas estas en cuenta La primera es tener un vaso de agua a la mano, seguido de precalentar o calentar nuestra garganta y tercero tener un vaso de agua a la mano El primero de los pasos para hacer esta voz es saber de donde es el Bueno, el tiene un agento más o menos así y no es como decirte Será cuestión de que te pongas tú a investigar de donde él es, de qué país, de qué estado es y imitar su acento, porque lo primero que tenemos que tener es el acento de AMLO ¿Sí? Ese es el primer paso El segundo paso es que él hace mucho esto como que estuviera escupiendo pero no escupe o sea, hace ese pequeño sonito este, este, este sonito ¿Por qué digo que hace mucho ese sonido? Escucha Bueno, estamos aquí Soy Andrés Manuel López Obrador y le quiero decir que vamos a quitar los impuestos como que escupe, ¿si lo oyes? Bueno, el tercer paso es que como bien saben es una persona mayor entonces tiene una voz, vamos a decirlo, ligeramente avejentada pero no habla muy rápido, ¿sí? Es una voz avejentada y a la vez lenta Él no habla así como de Soy Andrés Manuel López Obrador y le voy a cobrar a todo así como el peje lagarto No, él habla lento así como de Mi nombre es Andrés Manuel López Obrador y le quiero decir a mi amigo Foxito le vamos a quitar su pensión porque han robado mucho al pueblo algo así Entonces, te repaso los pasos El primero de los pasos es tener su acento, ¿sí? Investiga de dónde es y ese acento lo tienes que hacer El segundo es que él habla así como que escupe este sonido no así no este este ceseo este ceseo 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 como que escupe o ceseo como tú le quieras decir y el tercero, pero no el menos importante como te dije, son dos en uno que es que él tiene su voz avejentada y habla lento no habla rápido sería como otro paso, ¿verdad? serían cuatro pasos en total entonces el tercero sería hablar lento y el cuarto avejentar la voz son cuatro pasitos nada más primero acento de voz segundo cesear tercero este hablar lento y el cuarto es que él bueno, no habla muy rápido es lento al hablar es lento al hablar no está gritando muy rápido yo espero que este video te haya gustado si fue así, por favor déjame tu like suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos nos vemos en un próximo video chao 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 chao